Hey, buenas a todos, aquí PagoFragmentando una vez más y hoy os traigo otro que pasaría así y vamos a hacer la clase que nos dijo de David R.Sys Vamos, David de toda la vida para mí, ese tío... Dios, como te quiero tío Bueno, me dijo que me pusiera la PP90 con mira térmica David no la tengo, así que me voy a poner la PP90 con la mira Koch que yo creo que es la que más se parece, ¿vale? Vamos a ver Solo me dijo eso de la PP90 Lo demás lo podía elegir yo Bueno, espérate porque no sé si... LOL, no tengo ni la mira Koch Mmm, fail Pues me pongo la mira del punto rojo, ¿vale tío? Es que se desbloquea muy tarde, tronco Venga, voy a llevar este para dar más espectáculo La arrojadizo Y por una vez, en esto de qué pasaría así Voy a llevar mis propias ventajas, ¿vale? Espero que nos importe Lo sé, lo sé, no me voy a acostumbrar, ¿vale? Solo es por esta vez Y este mismo, ¿vale? ¿Por qué no? Así que nada, ¿qué pasaría si llevamos la PP90 con... Mira en el punto rojo con una mira mazo rara con alcance La XM25, el cuchillo de arrojadizo La granada cegadora La prestigitación, línea dura, puntería estable Y los paquetes de ayuda con torreta SAM, bombardero sigiloso Y lanzamiento escorta Así que nada La clase que nos dijo David Vamos allá Vamos a jugar un dominio Por ejemplo Por favor, que no esté empezado, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, enrollate, tío No seré bueno ¡Dios! Entré acto en uno O sea, he llegado justo Para hacer los equipos y tal, y tal, y tal, y tal Vamos, PP90 ¿Para qué te quiero? Cariño, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Lo he dicho, ¿vale? Dejadme en la descripción Más crases raras, extrañas, confusas Locas, atrevidas Ingeniosas Curradas ETC Malas Directamente, ¿vale? En la descripción, ¿vale? Que yo las hago Y lo subo Y lo grabo Y lo... Primero lo grabo y luego lo subo Porque ¿cómo lo voy a subir sin grabarlo? No tiene sentido No tiene sentido Dios Aunque también con mira de punto rojo Es un tanto fea, ¿eh? La PP90 O sea, es una cosa Y encima con la mira de punto rojo Que la he cogido yo Que ahora la veréis Voy a intentar tomar bandera, ¿vale? Me hace ilusión Yo, 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 yo Yo primero, yo primero, yo primero Mira, es una mira de punto rojo Ahí con un triángulo Que sirve para... ¿Qué pasa? ¿Solo tomamos bandera tuyo, tío? ¿Qué sirve para cortar plátanos? Tío, no me jodas De verdad, tronco Ah, vale, vale Fiesta Te van a matar, compañero Dios Dios, 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 Dios ¿Qué conexión, maestro? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué me has visto? Pues así, sí Ja, ja, ja Compañeros ¿Puede venir alguien a ayudarme? Por favor Dios, qué conexión tenemos, ¿eh? Vamos, tú primero Compañero, tío Tengo miedo Te lo juro Dios, Dios, Dios Tomate, jodido Y se lo grabó a mi compañero Ah, ah Quiero dar espectáculo Con esta conexión Ah, vale Ahora va bien la conexión Es que antes habéis visto Como ha bailado Eso es lo que ha hecho la conexión antes Ha hecho una de... Cago en la leche Sí, sí, sí Pero mira dónde Para escuchar Cago en control ¿Lo? Claro, migración del host Normal Es lo que pasa Cuando hay una conexión de miedo Cacafuti Migración del host Lol, 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 lol Migración del host Lol, 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 lol I want to finish I want to finish Se vais a preguntar Ah, ah Que no quiero jugar Que yo quiero jugar al otro Lo leal, tío Déjame en paz ¿Por qué nadie me entiende? Toma, campeón Dígame esto, bueno Y te mato Si es que eres más malo Eres malo Dios Bueno Qué guay, ¿no? Uy Madre, en serio O sea, le mato Con el arrojadizo Me descojono vivo Eh, te se ha caído La usas Combina de puntos rojos, tío ¿Tú qué estás haciendo? Si a la vez penamente Combina de puntos rojos Es penoso Pero eso ya Por favor Comprate my little pony Tú, campeón Venga Oh, una torreta, Sam Guay Por aquí va a venir uno Va a venir uno Va a venir uno Va a venir uno ¿Eh? Lo sabía Uf Ah, qué susto me ha dado Bueno, pues pongo aquí la torreta Me da igual Me da igual que me la rompa Me da igual que me la rompa Me da igual que me... ¿Qué pasa, compañero? Estoy dando sin munición, compañero Y no llego... Cago en la leche Qué susto me ha dado Pues nada Cojo la torre Dios, Dios Tranquilo, Paco Tranquilo No, no, no Voy a coger a Stryker No, la usas No, esta no Ah, ah Joder Qué susto me dais Tronco Déjame en paz ya Ah, por ellos ¿Hola? ¿Follow me en Twitter? Ah, no, no, no Por favor, no me mates No me mates Gracias Nada Por toto Por toto Por toto Y te mata Por toto ¿Por qué te mata por toto? Te mata por toto Porque como de toto Otro toto Otro toto Venga LOL No, no te lagues No te lagues No te lagues Yo quiero ver cómo me ha matado En serio, tío O sea Le he puesto Mi cabeza en 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 la pistola Y he dicho Dispara que no quiero vivir Tío, en serio Bueno, bueno, bueno Bueno Y mata a uno solo Pero si he hecho 20.000 toques Bueno, no me jodas Me ha parecido ver uno Claro, sí ¿Qué pasa, campeón? Ah, tengo uno detrás Vale, no Tengo uno ahí Tengo otro ahí Que no, que sí Tengo allí uno Y detrás otro Y delante A ver, compañeros Me cubrís un poco, pues no Ajá Te pillé LOL Que me ha hecho Un, dos, pintado Y ahí Bueno, bueno, bueno 16, 4 Chavales Es que me saco la MUAP No, ni de coña Pero bueno Me, me, me Soñar es gratis, ¿no? Eso dicen A no ser que tengas un sueño Y, 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 y Y te compres un coche de 20.000 euros Y tengas que pagarlo Entonces eso no es gratis Porque en teoría has soñado Pero has pagado el coche Va, tío Déjalo ya, Paco Déjalo ya Oye, me suscribo a tu canal Porque Estás loco Me gusta Ja, ja, ja ¿Qué te ha pasado? Te encuentro, eh Muy buena, campeón Venga, a ver A ver, a ver, a ver Ay, ay, ay Tíralo Eso, tíralo Dios Menos mal que lo he tirado Yo quiero coger paquetes Quiero coger paquetes Ay Estoy dando Sin voz O sea, sin saliva O sea, sin algo Bueno, tío No te había visto Lo siento Vamos Lanzamiento es corta Mata algo Hazlo por tu padre Hazlo por tu madre Me cago Pero si tengo una escopeta ¿Cómo me voy a matar tan lejos? Con una... Dios Una escopeta, Franco ¡Déjate! 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 ¿Qué haces? No me robes paquetes, chaval ¡Cago en la leche, campeón! Como me robéis paquetes Morís, tío O sea, en serio lo digo No me roba paquetes Ni Dios, tío Cago en la leche, jodida Joder No Que no me cojáis paquetes Lo de mi equipo tampoco, tío O sea, en serio, tío Son mis paquetes Me los he currado yo Y quiero yo mis paquetes ¡Eh, tío! ¡Un tío! ¡Ah, vale, vale! ¡Ah! Yo disparo cuando no queda nadie vivo O vivo al límite Dios, me he comido la granada ¡Hola! ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Una leche! Compañero idiota ¡Hola, guapo! ¡Ah! ¡Venga, tú! ¡Padrones! ¡Eh! ¡Hachis! Tío, yo quiero tirar cosas ¡Ah! Dios ¡Eh! ¡Me, me! ¿Cómo estás borracho? En el modo azul 3 Así ¡Eh! ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! Bueno, me ha matado uno, eh ¡Uy! Y al otro lo he tocado ¡Tío, vamos! ¡Esa torreta ya! ¡Qué chidule! ¡Qué rule! Tú, campeón He visto Estoy ciego, pero no tanto ¡Eh! ¡Dios! Y me pongo a recargar Yo quería coger el arrojadizo Pero bueno, está tu bola, tío ¡Está tu bola! ¡Ah, que me molena! ¿Esto qué es? Chalecos ¿Quién quiere chalecos? Yo no quiero chalecos ¡Toma! ¡Chalecos! Chalecos, chalecos ¡Toma! Esto, esto, esto Nada más Yo tengo que hacer Yo tengo que hacer ¡Eh! ¡Dios! ¡Uf! La que se le he liado al tío ese La que le he liado Venga, tú aquí Nada más Me ha pasado Venga Trapidito Te rule ¡Hala! Ya tengo unos cuantos Voy a darme este machete Venga, no Pues nada Pues no es estímido, ¿vale? La verdad Ah, uno detrás, ¿verdad? Sí, no Cuatro, tres Veinte Tenía vinte detrás Ataque aéreo Como se llamaba Ataque aéreo Venga, no son tres ¿Vale? Pues antes han venido Los de mi compañero Los del equipo contrario A robarme los paquetes Han venido todos ¡Ah! ¡Dios! ¡Me cago en la leche! ¡Qué susto mal al pibe este! ¡Ay! ¡Dios! Toma Campeón Salga ahí ¡Ah! Motiva de mierda ¡Ah! ¡Ah! Dios, yo quiero matar a uno Arrojadizo Es mi sueño Te lo juro Te lo juro Te lo juro Lleva tu nombre Lleva tu nombre Lleva tu nombre Mierda No, no, si no Mira, no está Son cosas que pasan ¡Pero! ¡Pero! ¡Me cago en! ¡Pero si el meteo va a intentarlo Si luego le estaba disparando la otra torre ¡Lalalalalalala! Dios, qué cosa Si es que... Mira, mira, mira Dios Deja de esconderte ¡Deja de correr! ¡Joder! ¡Perdemos alfa! ¡Perdemos alfa! ¡Ya, ya, ya! No te ha mentado Paco flymola ¡Eh, ya, ya! Venga, tú ¡Perdito plame! ¡Uf! Yo quiero grabar un cuchillo ahí A lo épico Un arrojadizo De 20 metros, tío No pido tanto De punta a punta Un arrojadizo ¡Dios! ¡Pero si le destrozo algo! Porque Que no me dispares Bueno, tío Venían 20 con escopeta Este es el equipo escopeta No, este es el equipo escopetilla Ya tengo nombre ¡Dios! Yo quiero grabar un arrojadizo, tío Solo uno Y me jubilo Lo juro Venga Tú A dormir A dormir A dormir ¿Dónde? 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 ¿Dónde están los malos, tío? Aquí ¡Caguen! Venga A lo épico Iba primero Ya no Porque estoy intentando Matar un cuchillo Venga No Se cago en el PM ¡Eh! ¡Dios! Yo quiero matar a uno, tío Cachis a la madre Esto es una mierda, tío ¡Jo! ¡Eh! Tío Y digo ¿Verdad cómo me mata El bombalero Gijiroso? Venga tú Venga Venga, disparame Tiene la puntería A donde yo te diga Mira ese, mira Ese, ese, ese Ese es ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 Que daba uno Bueno Y la asistencia cuenta Cómo baja dando vueltas Alucina, alucina Vecina Alucina Vecina Ya me puedo ir De esta partida Me voy de la partida Me voy otra vez Toma un arrojadizo Sí, sí Mátame, mátame Pero que yo he grabado Un arrojadizo Y he empezado a disparar Al aire Y he hecho una asistencia Chaval O sea Asistencia cuenta Como baja Tú sabes lo que es eso Vamos Un segundo ¿Tan malo vas a ser? Venga, por aquí ¡Ah! ¡Bombardo los isquiloso! ¡300 puntacos! ¡Venga! ¡Empate! ¡Empate! Vamos equipo ¡Adiós! Venga, venga, venga Venga, venga Sí, 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 sí Doble baja Doble bajita Rica, rica, rica Rica, rica Ganando, vamos ganando Vamos ganando Venga, doble baja Otra vez Se me cruzan No me importa Paco Fly está un fire No me importa Que hayamos perdido a AFA Solo hay que maten un poco más Un poco más Que ganamos Esta partida es épica Esta partida es épica No parece un que pasaría ¡Sí! Camperos Camperos everywhere Venga Aquí está Tira aquí esto Venga Venga Vamos Que tomamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tú Mórete Vamos, vamos, vamos No, 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 no No podemos perder No podemos perder No podemos perder No podemos perder No podemos perder, tío No podemos perder No podemos perder No podemos perder Es que te lo digo, tío No podemos perder Venga Aquí hay que ganar, tío Esta partida es épica, tronco A matar A matar ¡Dios! Uy, se voló a medio metro Venga, coge el paquetes, compañeros ¿Ganamos? No, no ganamos, tío No Tío, qué penita Bueno, esto hemos sido épico, eh Épico 14 minutos, épico Un 36-26 Me da igual el resultado O sea, me la suda Joder, qué partida más intensa Madre mía Espero que os haya gustado tanto como a mí Porque a mí me ha encantado, la verdad, esta partida Ay, así que nada Un saludo Dejadme en los comentarios Las gracias que queréis que use Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta la próxima Adiós, gente